Hola a todos, el día de hoy quisiera compartirles a ustedes un mensaje frente a algo que hemos estado viviendo durante todos estos días y es que no sé si ustedes han escuchado la expresión todo está muy caro. Hoy cada vez que nosotros vamos a hacer una compra, no solamente la del mercado, los útiles escolares, cualquiera de las cosas que nosotros podemos en este momento necesitar, escuchamos en todas partes todo está muy caro. Pero no es lo único que nos pasa sino que en nuestra ciudad y también en nuestra sociedad en general se ha filtrado de manera generalizada una mentalidad negativa, todo nos desconcierta, nos parece muy difícil, es complicado para cada uno de nosotros y por eso nos vamos adentrando cada vez más en esta mentalidad. Esto va haciendo que para nosotros sea una vida invivible, pero para nosotros poder solucionar esto tenemos que aprender algo y es que si nosotros somos capaces de reinterpretar nuestro mundo, la forma en que nosotros lo vemos, entonces cambiará la forma también en que lo podemos vivir. Miren, esto es algo que han hablado múltiples pensadores y también muchos de los ponentes que nosotros escuchamos en redes sociales y lo que podríamos llamar también coaching. Todos hablan de la reinterpretación, todos hablan de la reinterpretación, incluso el mismo Jesús lo hizo. Cuando Él estaba en la sinagoga y le hablaban de cómo es que Él tenía poder para perdonar pecados, Él decía que es que Él estaba sanando a la persona, que Él tenía el poder para realmente hacer este tipo de cosas. Hoy, cada uno de nosotros tenemos que aprender a reinterpretar nuestro mundo, si nosotros nos quedamos viendo todo desde el punto de vista negativo, si nosotros nos quedamos pensando en todo como una tragedia, como un fracaso, como algo que simplemente nos va a generar a nosotros dolor y angustia, toda nuestra vida será así. Pero si yo soy capaz de reinterpretar mi mundo, lo que me sucede desde el propósito, desde el sentido, desde el amor, seré capaz realmente de llevar una vida que valga la pena vivir. Por eso, la invitación que quiero dejarles este día es a eso, aprendamos a reinterpretar la forma en que nosotros vivimos, aprendamos a reinterpretar lo que sucede a nuestro alrededor, que seguro es que si somos capaces de reinterpretar todo desde el amor, en ese momento entonces seremos capaces de transformar toda nuestra existencia. Gracias por ver el video.